Hola, hola chicos, ¿cómo andan? Soy el profesor Alejandro de Lucas en el video tutorial de hoy, cuadráticas, ¿sí? A continuación de funciones lineales, seguimos con las funciones polinómicas en general en este caso las funciones cuadráticas son funciones polinómicas de segundo grado, ¿sí? ¿Por qué son de segundo grado? Porque, bueno, el monomio de mayor grado es de grado 2 vamos a hacer el análisis y vamos a representar dos funciones cuadráticas y después lo que vamos a hacer es ver las distintas formas en las que se puede expresar una función cuadrática y cómo pasar de un tipo al otro tipo, ¿sí? Empezamos con la primera. Vamos a escribir en forma general polinómica, primero f de x es igual a x cuadrado más bx más c. Esta es la forma general polinómica, donde el número que multiplica a la x cuadrada es el coeficiente cuadrático, ¿sí? El número que multiplica a la x es el coeficiente lineal y el término que no tenga x va a ser la ordenada al origen. Tomemos, por ejemplo, el ejercicio 1, la función que dice f de x igual a 3x cuadrado más 6x menos 9. Bien, vamos a trabajar con este ejemplo. A partir del ejemplo les voy a ir explicando todas las cositas que tienen que saber. En este caso, en particular, el coeficiente cuadrático a vale 3, el coeficiente lineal b vale 6 y la ordenada al origen vale menos 9. Lo primero que vamos a analizar es la concavidad de la parábola porque el gráfico de una función cuadrática es una parábola. Esa parábola puede tener las ramas hacia arriba o puede tener las ramas hacia abajo, ¿sí? Si tiene las ramas hacia arriba, se dice que es cóncava positiva. Si tiene las ramas hacia abajo, se dice que es cóncava negativa. ¿Cómo puedo saber yo a simple vista la concavidad? Mirando el coeficiente cuadrático, ¿sí? Si el coeficiente cuadrático a es mayor a cero, las ramas van a quedar hacia arriba y si el coeficiente cuadrático es menor a cero, van a quedar hacia abajo. En este caso, en este ejemplo, como es positivo el valor de a nuestro, podemos decir que la concavidad es positiva. O sea, las ramas nos van a quedar, cuando grafiquemos, nos van a quedar hacia arriba. Lo siguiente que podemos hacer es indicar la ordenada al origen. Eso se hace reemplazando a las x por cero. Ya lo explicamos en el video de funciones lineales, que siempre que yo quiera determinar la ordenada al origen de cualquier función, tengo que reemplazar por cero a la x. Y si quiero saber las raíces de una función, o sea, donde corta el eje x, tengo que igualar a la y por cero. En este caso, bueno, a simple vista sabemos que la ordenada al origen es menos nueve. Esto pasa en todas las funciones polinómicas, que el que no tenga la x es el que me va a indicar donde la curva va a cortar el eje y, ¿sí? Pero hay funciones donde no se puede saber a simple vista, y lo que se hace es reemplazar a la x por cero. En este caso, si hacemos f de cero, todo este término se cancela, este también y me queda menos nueve. ¿Sí? Bien. Siguiente punto de estudio. Las raíces. Los ceros o raíces. O sea, donde la función corta el eje x. Para eso lo que hay que hacer es igualar la función a cero, o sea, reemplazar a f de x o y, que es lo mismo, por cero, y hay que resolver la ecuación que nos queda. Como esta es una ecuación cuadrática, completa, igualada a cero, el camino más sencillo de resolver esto es aplicando la fórmula resolvente de las cuadráticas. Está explicado esto también, cómo se resuelve esta ecuación, en el video de factoreo. Bien. Entonces tenemos que ir reemplazando los valores a, b y c en la resolvente, ¿sí? Y bueno, hacer los cálculos. El opuesto de b, o sea, el opuesto de 6, el opuesto de 6 es menos 6, más y menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 6 al cuadrado, es 36, menos 4 multiplicado por a, que vale 3, por c, que vale menos 9. Todo dividido 2 por a, 2 por 3. Bueno, separamos en términos acá, y esto nos quedaría 36, todo esto da positivo, porque es menos por más menos, por menos más, 4 por 3, 12, por 9, 108, si no me equivoco, 12 por 9, 108, bien digo, o sea, más 108, dividido 2 por 3, que es 6. Ok. Sumamos, esto da 144. La raíz de 144 vale 12, bien, y ahora lo que hacemos es abrimos en el camino de la suma y el camino de la recta, ¿sí? Menos 6 más 12, es 6 positivo, dividido 6, me da 1. Menos 6 menos 12, es menos 18, dividido 6, menos 3. Y acá tenemos las dos raíces, ¿sí? Puede pasar que la función, ¿sí? La ecuación, la función no tenga ceros, en el caso de que, si a mí el radicando me da negativo, no tiene ceros, o sea, no estaría cortando el eje X. Y también puede ser que me dé cero, si lo radicando, en matemáticas se llama discriminante, en el caso de la resolvente, ¿no? Puede ser que me dé cero, en ese caso las dos raíces me van a dar el mismo valor. En ese caso, la función está tocando en un solo punto sobre el eje X, está rebotando. Muy bien. Lo que nos falta calcular para poder hacer el gráfico es el vértice. El vértice es el punto máximo o punto mínimo de la parábola. En el caso de que la parábola sea concaga positiva, el vértice es este punto y en este caso es un punto mínimo. Y en el caso de la concavidad negativa, el vértice es un máximo, ¿sí? Necesitamos las dos coordenadas, en X y en Y. Para calcular la coordenada del vértice en X, o X vértice, se hace menos B dividido 2 por A. En este caso, el opuesto de 6 es menos 6, dividido 2 por A. 2 por 3 me queda menos 6 sobre 6 me da menos 1. Ahora, este valor también lo podría haber obtenido a partir del promedio de las raíces, de la siguiente forma. X vértice, X1 más X2 sobre 2. Si yo las promedio, ¿sí? Como si fueran dos notas, quedaría 1 más menos es menos 3 sobre 2. Esto da menos 2 sobre 2, menos 1. Hay veces que, de acuerdo a la información que yo tenga en el ejercicio, voy a tener que calcular el vértice de esta forma, y hay veces que lo voy a hacer de esta otra, ¿sí? Tiene que dar lo mismo, por supuesto. Bueno, ya teniendo X vértice, lo que vamos a determinar ahora es la coordenada en Y de ese valor. O sea, voy a reemplazar este menos 1 en la función para obtener la imagen. Si yo reemplazo por X vértice, lo que me va a dar es Y vértice. O sea, quedaría 3 por menos 1 al cuadrado, más 6 por menos 1, menos 9. Y bueno, operamos. Menos 1 al cuadrado es 1, por 3 es 3. Entonces, acá esto da menos 6, menos 9. O sea, que Y vértice va a ser menos 3, menos 12. Entonces, nuestro vértice está en el punto menos 1 de X, menos 12 de Y. Ya estamos en condiciones de graficar. Hacemos el gráfico y vamos a hacer el análisis respectivo. Vamos a dibujar los ejes cartesianos. Espera, un poquito esto. Ok. Bueno. Acá vamos a hacer, acá la de 1 en 1. 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3. Está ahí suficiente. Este es el eje X, ¿sí? Y este es el eje Y. En el eje Y tengo que llegar hasta menos 12. O sea, voy a hacer una escala distinta. Ahora, acá no le puse los números. 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3. Acá en el eje Y voy a hacer una escala distinta. Voy a hacer de 3 en 3. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 12 y sigue menos 15, ¿sí? No necesito seguirlo de la escala. Bueno, vamos a marcar. En 1 y en menos 3, 1 y menos 3, que son las raíces o ceros de la función, es donde corta el eje X, dijimos, ¿sí? Ahora lo que podemos marcar es el vértice, que tiene como coordenada en X, menos 1, y como coordenada en Y, menos 12. O sea, menos 1 con menos 12, menos 1 de X, con menos 12 de Y. Estaría acá el vértice, ¿sí? Observen esto, esta línea punteada que hice en este caso, la voy a continuar, es lo que se llama el eje de simetría. La parábola, al dibujarla, tiene que ser simétrica con respecto a este eje, como si fuera un espejo, ¿sí? Una rama, de un lado la rama de la otra. Si yo doblo la hoja sobre la línea punteada, me tiene que quedar una rama superpuesta con la otra. Observen que esta raíz, ¿sí? Está a dos unidades del eje de simetría. La otra raíz también está a dos unidades del eje de simetría. ¿Ven? Bueno, marquemos la ordenada al origen, F de 0, menos 9. Eso dijimos que me indica donde corta el eje Y. En este caso, como va de 3 en 3, acá estaría el menos 9. Y, jugando con el eje de simetría, nosotros podemos encontrar un punto que sea simétrico a este, que esté a una unidad de distancia, pero del otro lado. Es lo que se conoce como punto simétrico, ¿sí? Ahí se me chispoteó un poquito. Ya con eso, todos estos puntos, trazamos la parábola. Una rama. Y por el otro lado, la otra rama simétrica, ¿sí? Ahí nos queda dibujada nuestra parábola. Fíjense que es con cava positiva, como predijimos, ¿sí? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es el análisis, ¿sí? Vamos a indicar lo mío de la imagen. La positividad, la negatividad y el crecimiento y decrecimiento. El dominio de todas las funciones polinómicas es siempre todos los números reales. O sea, ¿qué es el dominio de la función? Lo vamos a decir en criollo, ¿sí? No me voy a meter con definiciones formales porque los voy a confundir, ¿sí? Eso lo dejamos para cuando tengan curiosidades matemáticas. Vamos a definir en forma, me atrevo a decir vulgar, el dominio son todos los valores que le podemos asignar a la X. Nosotros acá, en esta función, le podemos dar el valor real que se nos ocurra, ¿sí? Cualquier número, vamos a siempre obtener su imagen respectiva, ¿sí? O sea, siempre vamos a poder resolver. Van a ver más adelante, cuando veamos otros estilos de funciones, ¿sí? Como las funciones tomográficas, racionales en general, logarítmicas, ¿sí? Que ahí el dominio no van a ser todos los reales. Por ejemplo, cuando hay una división, ¿por qué no se puede dividir por cero? Cuando hay raíces de números negativos, ya va a llegar el caso, por lo pronto, el dominio son todos los números reales. Tanto en la lineal, como en la cuadrática, como en la cúbica, que es lo que va a seguir, cuártica, cualquier función polinómica. La imagen, dicho también medio en criollo, son los valores que puede tomar la función del eje Y. Fíjense ustedes, observen que el valor más bajo que va a alcanzar sobre el eje Y, va a ser menos 12. La parábola nunca va a ir de menos 12 hacia abajo, ¿sí? Porque estas ramas van a seguir subiendo hasta el infinito. Entonces, la imagen va a ser desde menos 12 incluido, porque menos 12 es parte, ¿sí? Hasta el más infinito, ¿sí? Recuerden que los infinitos nunca se incluyen, van siempre con paréntesis, ¿sí? El corchete quiere decir incluido, el paréntesis quiere decir sin incluir. Muy bien. Conjunto de ceros que ya los tenemos, son las raíces. ¿Por qué se llaman conjuntos de ceros? Porque si yo reemplazo a 1 y a menos 3, son mis ceros, acá, me da como resultado cero, ¿sí? Por eso se llama conjunto de ceros. Ahora bien, yo puedo analizar también lo que se conoce como positividad y negatividad. Para esto, lo que tengo que mirar, ya lo tenemos en el gráfico, para qué valores del eje X, ¿sí? A qué valores del eje X le corresponden imágenes positivas. Entonces, yo tomo, vamos a suponer, un valor de acá, ¿no? Y voy a la función, voy hasta el gráfico, y voy hacia el eje Y, me da un valor positivo. Es más, si yo tomo cualquier valor, menos 4, menos 5, menos 6, lo reemplazo acá, me va a dar siempre positivo, ¿sí? Entonces, todos estos valores que vienen desde el menos infinito hasta el menos 3, pertenecen al conjunto de positividad. Y lo mismo ocurre desde la otra raíz en adelante. Si yo tomo un valor positivo cualquiera, le va a corresponder un valor de Y positivo. Entonces, la positividad va a ir desde menos infinito hasta la primera raíz, unión, de la segunda raíz al más infinito. Y sin incluir, ¿por qué? Porque a menos 3 y a 1, o sea, a menos 3 y a 1, no le corresponden imágenes ni positivas ni negativas, le corresponde 0, que están dentro del conjunto de ceros, ¿sí? Ahora bien, negatividad. Negatividad va a estar comprendida entre raíz y raíz, entre menos 3 y 1. Yo tomo cualquier valor de entre menos 3 y 1, y la imagen va a ser negativa. Si tomo el menos 1, menos 12. Si tomo el 0, menos 9. Tome el que tome, me va a dar negativo. Entonces, la negatividad va a ser el intervalo que va de menos 3 a 1. Son siempre las raíces, las fronteras, ¿sí? De la positividad y la negatividad en las funciones cuadráticas. Otra cosa y último, intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento. Si ustedes observan de izquierda hacia derecha, a medida que van aumentando los valores de X, podemos observar que la curva viene cayendo, ¿sí? Los valores de Y van siendo cada vez más chicos, hasta llegar al vértice, hasta llegar a menos 1. Entonces, este intervalo que está comprendido entre menos infinito y menos 1, ¿sí? Corresponde al conjunto de decrecimiento. Desde menos infinito hasta menos 1. Siempre se mira en X, ¿eh? No me vayan a poner menos 12. Y desde el menos 1 en adelante, la función empieza a crecer a medida que aumentan los valores de X, aumentan respectivamente los valores de Y. Entonces, la positividad va a ir, perdón, el crecimiento va a ir desde menos 1 hasta más infinito. Y siempre la frontera va a ser X vértice. Perfecto. Terminamos el ejercicio en forma completa. Lo que vamos a hacer ahora es otro ejemplo con una ligera variante, ¿sí? Una que sea cóncava negativa que es la siguiente que tengo ahora. La anotamos, un segundito. Ya se viene, ¿sí? El video ¿Cómo promocionar matemática? Parte 1. Un primer parcial. Es una saga de 5 videos que grabé para el primer cuatrimestre. Ya los chicos del curso, ya después de este video, ya tendrían que estar y hacer las guías de actividades que publiqué, tendrían que estar ya en condiciones de entender perfectamente el primer video de la saga ¿Cómo promocionar matemática? Parte 1. Ahí cuento un montón de secretos de los parciales, ¿sí? Que les va a venir muy bien para rendir. Bueno, vamos con esto, vamos a ir un poquito más rápido, ¿sí? A vale menos 1 porque es el coeficiente cuadrático B vale 2 y C vale 8. Entonces, la concavidad sabemos que las ramas tienen que ir hacia abajo porque A es negativo F de 0 que es la ordenada del origen vale 8 igualo a 0 ¿sí? Y resuelvo yo lo voy a hacer con la máquina de paso a los que tengan esta máquina o modelos parecidos van a poder hacerlo, ¿sí? Sin tener que aplicar la fórmula resolvente de cuadráticas que expliqué recién y que también está en el video de factoreo. Voy a programarla mode mode 1 en ecuaciones voy hacia la derecha desplazo y el 2 es para ecuaciones de segundo grado el 3 es para ecuaciones de tercer grado para las cúbicas. Toco el 2 y me pregunta por A A vale menos 1 igual B vale 2 igual y C vale 8 igual. Me está dando que X1 vale menos 2 toco el igual de vuelta y X2 vale 4. Esto es el resultado que surge ¿sí? De aplicar la fórmula resolvente de las cuadráticas. Yo de ahora en más en los videos siguientes y eso ya lo voy a hacer directamente con la calculadora esto practiquenlo mucho porque lo van a hacer más o menos un millón de veces en el cuatrimestre aplicar la fórmula resolvente. ¿sí? Así que ya se la van a saber de memoria no se preocupen. Bien. Tenemos las raíces y me faltaría el vértice. ¿no? Podríamos calcularlo haciendo el promedio como hicimos hoy. ¿sí? X vértice es la suma de estos dos dividido 2 4 menos 2 sobre 2 queda 2 sobre 2 quedaría 1, ¿no? Y vértice va a surgir de reemplazar el 1 en la función. f de 1 sería menos 1 al cuadrado más 2 por 1 más 8. Bien. Y vértice entonces me queda acá tenga mucho cuidado acá, ¿eh? Esto es 1 al cuadrado por menos 1 ¿sí? Este menos no está afectado por la potencia y tiene prioridad la potencia. 1 al cuadrado 1 por menos 1 menos 1 más 2 por 1 2 más 8. Estas cositas están en los primeros videos explicadas en los primeros videos del curso ¿sí? del curso paralelo está en no sé si en propiedades me parece en el video de propiedades 10 menos 1 me queda 9 perfecto estamos en condiciones de graficar ya vamos a dibujar los ejertesianos otra vez pero en este caso el eje X lo voy a hacer más abajo tengo que ir hasta 4 1 2 3 4 menos 1 menos 2 y en el eje Y tengo que ir hasta 9 voy a hacer escala de 2 en 2 sí, 2 en 2 está bien 2 4 6 8 10 acá estaría el 9 ¿sí? entonces acá está el 9 2 4 6 8 acá 1 2 3 4 recuerden que puede ser escala distinta siempre y cuando respeten dentro del mismo eje la misma escala acá está el 10 exactamente a la mitad entre el 8 exactamente a la mitad entre el 8 y el 10 está el 9 bueno marquemos las raíces menos 2 y 4 sobre el eje X F de 0 dijimos 8 que corta el eje Y en 8 este es el eje Y este es el eje X bien, el vértice el vértice está en 1 9 entonces hagamos una punteadita que pasa a ser el eje de simetría en este caso 1 con 9 estaría acá el vértice 1 de X 9 de Y y el punto simétrico que estaría acá a una unidad del otro lado ya con eso estamos en condiciones de trazar la curva muy bien esto por un lado la otra rama por acá perfectamente simétrica muy bien vamos con el análisis después del análisis vamos a ver las distintas formas de expresar la cuadrática y cómo pasar de una forma a la otra bien dijimos dominio todos los reales imagen la imagen fíjese que ahora al ser cóncava negativa no va a pasar nunca de 9 o sea 9 va a ser el valor mayor que pueda tomar la función si el mayor valor de Y que pueda tomar la función entonces la imagen va a ir desde menos infinito hasta 9 el 9 incluido el infinito sin incluir con respecto a conjunto de 0 dijimos que son las raíces menos 2 y 4 conjunto de positividad acá fíjense que es al revés lo que antes en la positividad era un solo intervalo ahora es la unión y negatividad pasa al revés pero siempre la frontera son las raíces la positividad ahora va de menos 2 a 4 para cualquier valor entre menos 2 y 4 le corresponden imágenes positivas menos 2 a 4 y la negatividad va a ir desde menos infinito hasta menos 2 siempre sobre el eje X unión de 4 a más infinito y crecimiento y decrecimiento el intervalo de crecimiento también es al revés ahora empieza la función creciendo si voy de izquierda a derecha y después de X vértice que vale 1 empieza a decrecer o sea crece desde menos infinito hasta 1 y decrece de 1 hasta más infinito muy bien listo el análisis completo de la cuadrática vamos a ver entonces ahora los pasajes de formas ¿sí? nosotros trabajamos recién en forma polinómica así está la forma polinómica F de X vamos a anotarlo para hacer como un resumencito muy muy importante esto lo van a usar muchísimo bien esta forma que estoy escribiendo se llama forma factoriada o factorizada y esta última es la forma canónica entonces forma polinómica forma factorizada que incluye las raíces los ceros que nosotros recién calculamos y la forma canónica se reconstruye con el vértice entonces si a mí vamos a hacer una cosa vamos a tomar la misma que tomamos hoy como polinómica F de X igual a 3X cuadrado más 6X menos 9 ¿sí? entonces como yo ya tengo calculadas las raíces recuerden que las raíces nos dieron 1 y menos 3 con esas dos raíces yo puedo reconstruir la forma factoriada que sería A que es el coeficiente cuadrático que vale 3 por X menos una raíz X menos 1 la primera raíz si el orden no importa por X menos la otra raíz que sería menos menos 3 menos menos es más y esta es la forma factoriada ahora bien ¿qué pasa? si a mí me dan esta forma factoriada y yo quiero ir a la polinómica lo que tenemos que hacer es aplicar distributiva vamos a hacerlo X por X X al cuadrado X por 3 3X menos 1 por X menos X menos 1 por 3 menos 3 estos dos son semejantes los podemos restar entonces me queda 2X menos 3 si 3X menos 1 y por último aplicamos distributiva con el coeficiente cuadrático 3 por X cuadrado es 3X cuadrado 3 por 2X son 6X y 3 por menos 3 menos 9 y volvimos nuevamente a la forma polinómica o sea si yo tengo la forma polinómica busco las raíces armo la forma factoriada si a mí me dan la forma factoriada adquirió la polinómica hago la distributiva ¿sí? y bien con este mismo ejemplo vamos como ya tenemos el vértice calculado el vértice de esta función que estamos trabajando ahora es menos 1 menos 12 ¿sí? entonces la forma canónica se reconstruye con el vértice quedaría A que vale 3 X menos X vértice X vértice vale menos 1 o sea quedaría menos menos más 1 al cuadrado más y vértice más menos 12 ¿sí? y ahí tenemos entonces la forma canónica lo que vamos a hacer ahora es desarrollarla para volver nuevamente a la polinómica hacia atrás lo que vamos a hacer es el cuadrado de este binomio entonces me quedaría 3 por el cuadrado del primero X cuadrado más el doble producto del primero por el segundo 2X más el cuadrado del segundo que es 1 y este menos 12 que lo copio igual distribuyo el 3 ahora queda 3X al cuadrado 3 por 2X son 6X y 3 por 1 es 3 menos 12 que baja igual y por último hacemos 3 menos 12 que me da menos 9 y nuevamente volvimos a la función polinómica original ¿sí? esa es la forma de pasarlo si ustedes me preguntarán si hay alguna forma directa de pasar de factoriada a canónica en realidad se puede ¿sí? pero bueno no los quiero marear pero si ustedes tuvieran que pasar de esta forma a la otra pueden pasar primero a la polinómica y de la polinómica a la que ustedes necesitan ¿sí? yo igualmente a medida que vayamos haciendo más videos y eso yo les voy dando más trucos y más herramientas ¿sí? para que la cosa les resulte más sencillo si les doy demasiada información ahora los voy a marear y no es mi objetivo ¿sí? así que con esto damos por finalizado el video de hoy yo voy a publicar esta guía de ejercicios ya publica en realidad esta guía de ejercicios con las raíces y los vértices para que corroboren y ejercicios también de la facultad así que bueno nos estamos viendo escuchando en el siguiente video que seguramente no voy a evaluar si no me falta nada va a ser cómo promocionar si no me falta nada va a ser cómo promocionar matemáticas parte 1 donde empiezan todos los secretos ¿sí? para poder sacarse suficiente nota como para que no tener que ir a final ¿sí? así que bueno chicos saludo grande nos estamos viendo chau chau